Y bueno, lo mencionaste aquí, entonces vamos a seguir ahorita con la exposición de Heriberto Don Mojica. Heriberto es filósofo y expresado de la Facultad de Fieses de la UNAM, pasante de maestría en filosofía por la misma universidad. Entonces, él va a hablar sobre capital, utopía y muerte. Hola, gracias. Buenas noches. Bueno, comienzo. Capital, utopía y muerte. Creen en Dios es creer que la vida como un todo tiene sentido. Kabila Wittgenstein en sus notas de guerra, entre disparos y bombas, refugiado en su pinchera, el todavía ingeniero aeronáutico, el no todavía filósofo de carrera, asume como verdad impermantable que Dios no se revele en el mundo. Por lo tanto, el sentido del mundo debe quedar fuera de este mundo. O en otras palabras, la solución del enigma de la vida en el espacio y en el tiempo está fuera del espacio y del tiempo. Por eso, la solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema. ¿Qué quiere decir Wittgenstein con todo esto? ¿Quiere decir que la pregunta quizás más inquietante para muchos de vosotros carece de la menor importancia? ¿No es esta duda la que vuelve filósofos, aunque sea por un momento, a cada uno de los hombres sobre la tierra? ¿La única reflexión capaz de situarlos fuera de embarazgo cotidiano para luego retomar la jornada? ¿No es esa una de las reflexiones que acercaron por primera vez a muchos de vosotros a la filosofía? Cuando alguien muere, la pregunta por el sentido de la existencia mixta brota de nuestras cabezas como algo natural. La muerte tiene un significado cósmico. O bien, la muerte acaba con toda posibilidad de trascendencia. Frivializa cada uno de nuestros movimientos y de nuestras decisiones. Por eso, ahora que conmemoramos la muerte de un filósofo, de un amigo y maestro, es pertinente retomar la cuestión. Pero volvamos al filósofo de Liena. Nos preguntábamos ya no por el sentido de la vida, sino por entre sus palabras. Una mirada prequiciada, desatenta, justo ese tipo de miradas que abundan en torno a la hora de Marx, juzgará que en efecto Wittgenstein le resta toda importancia a los grandes problemas filosóficos. Lo cual no es extrañar, dada su cercanía con los positivistas lógicos, ese grupo de fanáticos de la ciencia que no puede ver otra cosa más que vulgares hechos en el mundo. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Wittgenstein se acerca misteriosamente al materialismo dialéctico de Marx en este asunto. Alfred Schmitt, nuestro homenajeado, nos dice con razón que para comprender la vinculación existente entre el materialismo de Marx y el materialismo filosófico en general, es esencial también el problema tradicional referente al sentido de la historia y del mundo. La dialéctica materialista es no teleológica. Marx no impostasía materialísticamente la historia. Si bien Schmitt reconoce que hay una estructura transcendental en la idea de la historia y Marx, en la medida en que sostiene que las formaciones sociales que se desprenden unas de otras siguen leyes, tendencias, esto no implica una tecnología que atraviese la totalidad del conjunto. La historia universal para Marx no es la realización de un destino manifiesto, no es el punto de llegar a nada, sino el principio del cual tiene que partir toda explicación que trate de dar coherencia al desarrollo humano en cada uno de sus grandes momentos disruptivos y reconfiguradores de su organicidad. Es el origen y la sucesión de esas estructuras aquello de lo que hay que dar cuenta. No hay en la concepción de Marx ninguna deducción sin lagunas que parte de un principio general. Para Marx, señal Schmitt, el mundo en su conjunto no está sometido a ninguna idea unitaria que le confiera sentido. Por eso, aunque alguien abarque con su sola mirada toda la historia humana pasada, de modo alguno comprende por ello un sentido del mundo en general. Para esto tendría que estar fuera de la historia, es decir, fuera del mundo. Solamente si el sujeto se amplía cósmicamente, sus fines pueden ser los del mundo mismo. Pero Marx no reconoce otros fines que no sean los establecidos por los hombres. No hay ningún significado separado de ellos. La vida trascendente, infinita y absoluta, solamente está reservada al punto de vista deliroso. Es este el mismo razonamiento de Wittgenstein, acompañado de la misma conclusión. En el mundo todo es como es y sucede como sucede, sentencia Wittgenstein. En él no hay ningún valor y aunque lo hubiese, no tendría ningún valor. En eso Marx y Wittgenstein se asemejan como dos bordas de agua. ¿Y listas? Schmitt nos muestra que así es como se ha llegado a interpretar el materialismo de Marx. Como una malica teoría del desenmascaramiento acusa Alfred Seyren. En su concepción materialista de la historia, continúa, se expresa el rasgo nihilista analítico de Marx y su sadismo contra la verdad, pues con diabólica alegría demore todos los ideales y las ideologías y con la actitud prosaica las priva de todo encanto y las reduce las circunstancias materiales e intereses materialistas. De acuerdo con la defensa que de Marx hace Schmitt, el nihilismo proviene en todo caso justo de este tipo de visiones que persiguen el encantamiento del mundo, que buscan cubrirlo con su manto de misterio insondable como la selva negra. Para Marx, todas estas representaciones que se refieren a regiones sobrenaturales del ser son la expresión de una organización negativa de la vida. Una mirada dialéctica entiende que la materia por sí sola no es nada, el valor es sólo trabajo objetivado y sólo el trabajo, la praxis humana, le da un sentido al mundo. Si la materia no es trabajada, carece de valor. La materia como tal, física o fisiológica, es una abstracción del pensamiento que destruye el proceso histórico. Por esto el materialismo de Marx no debe entenderse ontológicamente. La materia como tal no existe, es siempre una determinación concreta, una categoría social. El mundo sensible no existe como pura presencia, como una cosa inmediata dada desde la eternidad, siempre igual a sí misma, sino que es el producto de la industria humana. El mundo sensible, esto es, la naturaleza externa y su sustancia material, y los hombres finitos y su trabajo en su perspectiva entrelazamiento social, son las únicas magnitudes que tiene en cuenta la teoría marxista. No existe un principio metafísico ni etológico último. En este sentido, el materialismo consiste en explicar el mundo a partir de él mismo. Uno de los aspectos que Schmitt destaca del concepto de naturaleza en Marx es que este, al incluir al hombre como parte constitutiva de la misma, es idéntico de la actividad de su conjunto. Sujeto y objeto son naturaleza, pero esto no anula la contradicción de su relación. La mirar por la naturaleza mediante el trabajo es también diferencia, apropiación de lo extraño, desaveniencia, desaveniencia. Aunque este mundo sensible, material, natural, es socialmente mediado, es socialmente mediado que excede al hombre, por ello el hombre es distinto de él. Aún así, Marx combate la idea de una existencia en sí de la naturaleza, no mediada por el hombre. Por oposición al materialismo metafísico, nos recuerda Engels, en las páginas empolvadas de su antiguismo, el materialismo dialéctico rechaza la idea de una esencia última, inmutable de las cosas, de una sustancia fundamental absoluta, a cuyas propiedades definitivas se pueda remontar todo existente. En la naturaleza no hay nada inmutable y no existe ninguna sustancia fundamental absoluta. No la abstractivación de la materia, sino el concreto de la praxis social, es el verdadero horizonte del materialismo dialéctico. El mundo, de acuerdo con esta teoría, es la vida social. Y la vida social, advierte Marx en su tabatesis sobre Foyabach, es esencialmente práctica. Todos los misterios que impusen a la teoría caer en el misticismo encuentran su solución racional en la praxis humana y en la comprensión de esta praxis. Precisamente esta clase de reflexiones son las que más perturban a todos aquellos que, en la opinión de Marx, parecen de compulsión en la física y que, por lo tanto, se concentran en el hallar una profundidad abismal en el mundo y más allá de él. La visión del mundo, su desprecia eterna, desde la perspectiva de la eternidad, es su contemplación como un todo limitado. Sentir el mundo como un todo limitado es lo místico, nos aclararía Einstein. Y por ello concluye que sobre este asunto es mejor callar. No porque el silencio sea una opción la sabia pertencia del oráculo, sino porque para hablar de lo místico habría que ocupar el lugar de Dios. A pesar de esto, para Marx, un sentido inmanente y acotado de este mundo es posible desde lo que Hegel llama el punto de vista finito teológico. Fines finitos de hombres finitos, condicionados en el espacio y en el tiempo. Queda claro entonces que todos los fines y propósitos que se presentan en la realidad se remontan a hombres que los manejan según su situación cambiante. No existe ningún significado separado de ellos. El mundo no contiene más sentido que el que los hombres han logrado darle mediante la organización de sus relaciones vitales. Esta condición finita nos conduce hacia uno de los motivos preferidos de los existencialistas. La muerte. La muerte es el acontecimiento antitópico por excelencia, ya que cierra el horizonte de cualquier posibilidad. Y con esto demuestra la impotencia de toda metafísica, que dé significado y de toda timicea. Wittgenstein expresa muy bien esta idea cuando sentencia que en la muerte el mundo no cambia, sino cesa. La muerte no es ningún acontecimiento de la vida. La muerte no se vive. Esta reflexión es muy similar a la de Piccolo cuando dice que la muerte no es un problema que nos interesa a nosotros, pero nunca con nuestra vida y cuando estamos muertos tampoco es nuestro problema. Esta reflexión se contradice directamente con la visión que de ella tiene Heidegger, para que la muerte es la posibilidad más propia y más auténtica del hombre. En la medida en que éste la anticipa y asume, se abre al mundo y se constituye como un todo. La metafísica entra así por el cuerpo de la cocina. Para el autor del tractatus lógico-filosóficus, y ciertamente también para Marx, incluso si la muerte no existiera, si no fuera, en palabras de Heidegger, la posibilidad de la imposibilidad de toda otra posibilidad, el sentido de la vida no por ello se despejaría. Se resuelve quizás un enigma, se pregunta Wittgenstein, por el hecho de que yo sobrevive eternamente. Y esta vida eterna no es tan enigmática como la presente, la solución de la enigma de la vida en el espacio y en el tiempo, insiste, está fuera del espacio y del tiempo. Eso no hay que recordar el cuantito de, bueno, el cuantote, más bien de Borges, ser inmortal, ¿no? Ese término no es inmortal, y aún así su vida no tiene ningún sentido. Es un poco lo que viene y se trata de decirnos aquí, ¿no? ¿Cómo aclaramos entonces el sentido del mundo? Es obvio, nos confiesa un resumbrado en Itziorán, que Dios era una solución y que nunca se encontrará otra igualmente satisfactoria. Precisamente por eso, Wittgenstein, que tiene muy bien la lógica, finalmente elige a Dios, aunque es sensato preguntarse si creer en Dios es el resultado de una elección. Para él, lo más valioso en su tractatus es lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo, lo místico. Pero Marx no da un solo paso atrás, y fiel a su vena ilustrada, emancipadora, elige a no creer, pues la libertad del hombre, como bien señala Schmitt en su lectura del viejo todo, solo está garantizada por la no existencia de Dios. Y en esto lo relaciona con la filosofía de Sánchez, para quien el hombre está condenado a ser libre, y es a partir de esta nada, incondicionada, que podemos colmar de valor el mundo, llenarlo de sentido. La libertad no es azar, el azar es indeterminación, sin sentido. La libertad es autodeterminación. Por eso, si existe Dios, es decir, si la creencia en un ser tal y como se entiende a partir de la tradición criocristiana es la que guía la totalidad de mi vida. Por más vueltas de tornillo que de mí, de los teólogos más humanistas, en última instancia, todo brota y depende de él, del Señor, yo soy solamente responsable ante él, sigo únicamente su voluntad. En pocas palabras, no soy suficientemente libre, y si mi libertad está condicionada, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de ella? Para Marx, en definitiva, el concepto de Dios es la expresión más abstracta del dominio ligada con un sentido unitario y espiritual del mundo. Si Dios existe, entonces todo elemento del hombre como creador de sí mismo y de un todo social significativo mediante su trabajo, pierde la razón de ser. La posibilidad de que el hombre tome las riendas de su propia existencia queda truncada. Un ente, se extraña Marx en los manuscritos parisinos, solo se considera autónomo cuando se mantiene sobre sus propios pies, y solo está sobre sus propios pies cuando debe su existencia a sí mismo. Es por afirmaciones como esta que Schmitt entiende muy bien que la posición de Marx es sobre todo post-ateísta, ya que se pone a toda desvalorización del hombre y la naturaleza y afirma la relación directa e interdependiente de ambos como la única realidad portadora de sentido. El ateísmo ya no tendría razón de ser en una sociedad libre. Y sin embargo, es obvio que la vida religiosa forma parte de la crisis social, que es una manifestación clara de una forma humana de ser en el mundo, de relacionarnos con él y entre los demás hombres. Por eso, se reclama como frecuencia, Marx es frío, analítico y entrepasario, y hasta cierto punto hueco, cegado por su exceso de espíritu ilustrado, el cual subestima la autenticidad de la vida religiosa al reducirla a fenómenos sobrenaturales y sus carcherías. Marx, sin embargo, no cree que la religión sea un mero sin sentido, algo completamente irracional y patentemente falso. Al contrario, Marx hasta cierto punto ve en ella una verdad velada. Podemos establecer una coincidencia entre Marx y Lacan en aquello que el psicoanalista francés entiende como la configuración irreal de la realidad. Lacan dice que la verdad estorbida como ficción, y esto es justo lo que Marx hace ver a Feuerbach cuando le critica su concepción de la enajenación religiosa. Así, el hecho de que el hombre se desdobre y proyecte en el cielo nebuloso de lo divino una doble realidad, producto de su propia imaginación, no quiere decir que éste simplemente crea mentiras y que viva, por tanto, una falsa realidad. Si el hombre fabrica quimeras, es, según Marx, porque bajo este disfraz expresa la verdad. No la existencia real de Dios, por supuesto, sino la falta de una vida plena que se compensa con el mundo religioso. La vida enajenada, duplicada, señala una carencia real. Y por eso no basta, como piensa Feuerbach, con ser conscientes de que nosotros mismos somos la fuente de los deseos proyectados en otra realidad objetiva e irreal para así concurrar mágicamente ese mundo mágico. No. Para Marx, primero tenemos que desarticular aquello que hace posible el complejo cortado de primeras y tantas valorías, y sólo así, después, concurables. El joven Marx piensa que es combatir no el síntoma, sino la enfermedad. Ya ésta lo ubica en la base material que hace posible la objetivación fantasmagórica. Se trata de acabar con la miseria real, la enfermedad y la muerte inhumana, atacando directamente la explotación económica y la dominación política y ideológica que la posibilita. Pero en un segundo momento, el Marx Maduro rectifica y señala que lo que hay que atacar es ya no la base material directamente, sino la estructura fantasmagórica sobre la que se construye la realidad misma, la vida social, natural, material. Esta articulación irreal de la realidad la causa en la dinámica del capitalismo como valor que se autovaloriza. Marx ya no vea la imaginación religiosa como uno de los síntomas de la imaginación humana, sino que entiende que la sociedad humana, la comunidad religiada, sólo es posible a través de la violación del fetiche mercantil capitalista. La sociedad moderna ha dejado de adorar al dios de los judíos y los cristianos, pero solamente para adorar al becerro de oro en su lugar. La humanidad sigue siendo una humanidad ligada por rasgos religiosos. Esto quiere decir que la comunidad, la socialidad, se establece externamente desde afuera, a través del fetiche económico que estructura sus relaciones privadas y sólo así la socializa. A la base está, pues, la enajenación humana. Toda vida enajenada comporta esta misma estructura que caracteriza el fenómeno de lo religioso. Por eso la enajenación de la vida es esencialmente la enajenación religiosa y es necesario prescindir de la figura de Dios para abrirnos camino hacia el verdadero reino de la libertad, a la utopía comunista. El ateísmo de Marx no es nihilista, sino humanista, en todo caso. Aunque yo prefiero llamarle por su nombre verdadero, materialista. Ahora bien, uno no puede darle sencillamente toda la razón a Marx y creer junto con él que la emancipación humana acarrea mecánicamente la desaparición de la religión. Eso equivale a ver el fenómeno religioso como pura enajenación y no como una expresión humana genuina, libre, que despierta otra dimensión de nuestro ser, una mirada oblicua, cargada de imágenes. Frente a esto no hay, hasta ahora, modo de comprobación alguna. Es decir, frente a esto hay que decir que vivimos en una sociedad libre donde mecánicamente seríamos religiosos. Frente a esto no hay, hasta ahora, método de comprobación alguna. Habría que alcanzar el comunismo para ver qué sucede primero. Aplausos Bueno, muchas gracias, Gabriel. Como lo podrías decir, ¿no? Ayer se... Es interesante porque estos tres dos hitos últimos no están, no existen en español, ¿no? No justamente, como mencionas de datos en mente, también en cuestiones de la religión. Pero, justo en su última clase, se interviene en internet, que termina con esta frase de Picubo, que mencionas de una sola mujer. Entonces, es interesante, no sé. No sé si esta es coincidencia, o a lo mejor, no perdimos. No, es un solo que inspiró a que... Ah, inspiró a que se hagan muy bien. Entonces... Pero, entonces... Es un homenaje a él, pero... Oye, sí, ahí se metió mucho en estos debates sobre religión de ser, claro, desde el punto de vista crítico, por supuesto, pero a la vez... Y bueno, en ese sentido, una discusión bastante compleja, mejor no me tomas en ese tema. Pero, entonces, seguimos con... Eh... Con cara a la...